buenas 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 bueno esta vez voy a hacer un freezer ya saben utilizó tubos más largos pero esta vez como el freezer es pequeño uso tubos pequeñitos así que es hora de ir cubriendo el muchacho con con el engrudo especial realmente ya saben esta es la cabecita cubro todo y luego vamos detallando más que se seque bien vamos esculpiendo y dando de forma lo que es la primera forma de este el mejor villano de todos los tiempos de todos los animes etcétera etcétera cubro bien dejo secar bien y veamos cómo nos sale como pueden ver ya está sequito así que le estoy dando una pequeña lisa evita para eliminar rebabas de esta figurita y con él el estilete o cúter o como le llamen donde vivan vamos a ir cortando aquí los lo que será las articulaciones y la pierna rodilla sí con mucho cuidado que ya tengo muchas cicatrices en el alma y también le sacamos de esta cabecita para luego ir esculpiendo así cortando rebanando partes y con el engrudo especial ir moldeando el cuerpo que tendrá esta figura ya sea músculos cachitos o lo que tenga y así así bien ahora que está cubierto del engrudo especial vamos a pasarle pinturita al cuerpo de éste con nacho un personaje de dragon ball lo pueden ver ya con sus tres deditos muy pequeño el pero bien poderoso vamos con su cabezota aquí está parece una gran piñata cubro todo con la pintura y luego hay que dejar secar bien para poder dejar y esculpir pintar y volver a lijar y así hasta que quede bien este freezer no se olviden de darle y comentar y suscribirse es gratis ahora bien ya vamos acabando esta pendejada así que preparamos los colores para el traje de freezer vamos pintando aquí su pechera de morado creo que es o no es no hay que revisar bien y qué más su su calzón citó su tanguita de negro y qué más sus sus botitas pedazo de papel de blanco digo gris para luego ir pintándole más de blanco realmente sus patitas realmente las manitos de gris y ahora vamos con su piel que es rosadita sus sombritos igualmente su cuello y todo eso vamos pintando y vamos así mismo con su colota de rosadita y vamos a seguirle dándole lo que vendría siendo la cabezota del freezer le damos de de negro a los cachitos y esta parte morada y el y el resto de gris y así ya vamos acabando esto a ver qué tal queda y cuando se seque se puede lijar seguir esculpiendo y seguir pintando y así hasta que quede bien más o menos bien y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso y bien mis amigos aquí ya está el freezer listo y dispuesto para ser exhibido ahí lo podemos ver con su trajecito ese de que usa una saga de freezer y posee movimientos de bracitos esta cosa es de tela así que permite un poco de movimiento solo un poquito no más no mucho ya se despega un poco pero luego se le pegará no hay problema mueve el bracito hacia su pecho el otro brazo también puede mover un poco hacia adelante y las piernas también que las puede mover hacia adelante con todo y su rodilla incluida ahí lo pueden ver que les parece el cuerpo del emperador del universo el freezer y por supuestamente tiene su cabezota que está por acá ahí está les parece mis panas bien cachudo este freezer lo ponemos y ahí está el freezer en todo su esplendor y gloria señalando al cielo para destruir tu planeta en el que vives ahora pongámoslo así ya que les parece mis chavos mis brothers este freezer pequeñito como suele ser él no es una figura grande y obviamente tiene su colita aquí está más bien parece un abijón pero es su colita que irá metido en la parte de atrás y ya lo tenemos ahorita está solo sobrepuesta nada más luego con el con pegamento o algo ya le pego para que ya no se salga jamás en su vida y esto ya le sirve como para que se pueda parar solo el muchacho que les parece mis amigos ya saben denle like suscribanse sugieran que yo hago todo lo que les hago todo lo que ustedes me piden por ejemplo esta fue una sugerencia de un de un suscriptor creo no sé pero yo total lo hago en especial porque son figuras de dragon ball y eso es lo que es lo más popular en estos días en fin mis amigos que les parece este freezer primera forma muy pronto vendrá la la segunda forma o la tercera a las que venga el black freezer todo lo que ustedes me piden gracias de todo corazón por ver y ya se la saben comenten y todas esas mamadas que dicen los youtubers pero sin más me despido en una próxima ocasión con más figuras bueno aquí ya se despega un poco pero no hay problema se le pega nada más igualmente la cola que está sobrepuesta ya la voy a pegar y ahí queda todo fijo ahora sí nos vemos en la próxima bye panas se acabó me voy de aquí chau 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 chau